Ella es como una noche de verano Sus ojos, su sonrisa, la cornisa de la piel Sus manos, la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es Ella es como una noche de verano Sus ojos, su sonrisa, la cornisa de la piel Sus manos, la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es La, 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 la... Ella es como una noche de verano Y así transmite todo lo que es María Rosa Buenas noches, Carmen y Carmenio, en esta linda noche de verano Estamos húmedos ahora, vio Decíamos que queríamos que lloviera Bueno, ahora va a llover una semana entera, querida Bueno, vio, yo la semana pasada los reté y todo Y dije, el tapabocas, no digo más nada ya Pero sí aparezco con el tapabocas como corresponde Porque hay que dar el ejemplo, vio Así que bueno, usted ya sabe Esto es lo que hay que hacer Estar con el tapabocas sí o sí Es la única vacuna, realmente los que han sido vacunados Tienen la obligación también de seguir usándolo Así que bueno, bienvenidos a este programa número 419 En el décimo año de los invitados de María Rosa Fíjese, ya vamos camino al décimo primer año en el mes de mayo Así que como cada programa desde hace 10 años para atrás 10 años y monedita Que le ponemos la misma gana Las mismas, los mismos deseos Los mismos objetivos a alcanzar Ya con un poquito más de cancha Porque después de 10 años y algo más Este, uno ya Es como que lo hace con los ojos cerrados, ¿no? Pero siempre con el desafío de que este Que sea mejor que el anterior Bueno, este beso Es para ella Es para mi reinita de mi vida Usted no sabe, Carlito, la alegría que le agarra Cuando ve que le mando Que la abuela, la abu Su abu le manda besos Así que la ama, la abu Con todo el alma Así que todos esos besitos son para ella Fíjese acá, ¿no? Si me llego a patinar, Carlito Ella sabe lo que es La baba mía acá Bueno, tenemos este Vamos a pasar rápido a los auspiciantes Así le sacamos el jugo al programa Pero bueno, antes de todo Vamos a dedicar este programa A alguien que hace muy poquito Que nos dejó Una, lamentablemente Una víctima Este Que Trabajadora de la salud Muy querida por nuestra Por nuestra ciudad A Titi Titi Pérez de Ramos Que hace muy poquito Que dejó de existir Se la llevó el virus Como tantas enfermeras ¿No es cierto? En todo el mundo Que fue La que Fueron las que Y doctores también Y camilleros Y cuantos que trabajan en salud Han dado su vida Así que bueno Con todo respeto Este programa Se lo vamos a dedicar a ella Y a toda A todo el personal De salud Porque hoy vamos a hablar Todo de salud Vamos a estar hablando De vacunación Vamos a estar hablando Del virus Vamos a estar hablando Con las dos Señoras Que nos acompañan Las dos licenciadas Con consejos Así que bueno Pero dedicado Con todo cariño Con todo respeto A nuestra querida Titi Y sabe que Cuando fue el día De la enfermera El año pasado Que organizé el programa ¿No? Quien siempre Me orienta Habíamos quedado De acuerdo Que este año Y la íbamos a invitar En exclusivo A ella Y bueno Dios no lo quiso Dios no lo quiso Así que pero bueno En mi corazón Va a estar siempre Ella como Todas las Que pertenecieron A salud Y dejaron su vida En el hospital Por el prójimo ¿Verdad? Así que bueno Le agradezco a Gabriel El hijo de Titi Que muy gentilmente Obviamente Pedí autorización Para nombrar Humildes palabras Pero muy sentidas Y automáticamente Dijo que sí Entonces me mandó él Me envió él esa foto Y fue en su último cumpleaños Que yo no me acuerdo Si fue en diciembre o noviembre Me dijo Así que Fresquita la foto La imagen hermosa Hermosa Así que bueno Con todo respeto Y con todo cariño Para ella Y para las Sus compañeras de trabajo Que también El enfrentar Y ponerse El guardapolo El tapabocas Vestirse con su uniforme Y salir todos los días Este Y dar el todo Dar el todo Por el todo Como lo hacen Todo el personal de salud Todos Así que bueno Un respeto para Para Titi Y que esté descansando En paz Vamos a los auspiciantes Ya se huele El olorcito Empanadas Recién pasó Carlitos Así que bueno Usted quiere El servicio Delivery 23 25 41 22 22 75 Vio Carlitos El que faltaba Era un 2 Le reitero El teléfono 23 25 41 22 75 Muchas gracias A la molinera Tenemos ahí Arriba de la mesa Tenemos este El botellón Con este Hoy vamos a tomar La dorada La dorada Y después tenemos Este La jona Que tiene miel Así que pero bueno Para que no se nos calienten Las dos Este Pusimos Pusimos la La dorada Y vamos a Este A compartir Con nuestras invitadas Muy este Muy contentos Los chicos de la molinera Y me dicen De si Que la El Donde mejor se come En Carmen de Areco Los fines de semana Donde es En la molinera Con un servicio exclusivo La cocina realizada Por un chef Internacional Como es Este Nicolás Colombo Con platos Este Exclusivos Tengo Entre ojos Que es Sentenciado ya El El Sandwich Este No me acuerdo De qué De roast beef Que es un Sandwichote alto Todo de carne Asada Desmembrada Que ya lo tengo Sentenciado Lo voy a comer Y después le voy a contar Que tal es Y si no Usted Este No me espere A mi Vaya Vaya Aproveche A partir de las 19 horas Ya abre sus puertas La molinera Obviamente con todo El protocolo De bioseguridad Una cerveza artesanal Muy contentos Los chicos Porque han Este Han aumentado La capacidad De elaboración Tienen tanques nuevos Tanques nuevos Este Porque bueno Para preparar más cantidad Porque Este Gracias a Dios Trabajan muy bien Y ellos mismos Año tras año Se van superando Así que Muchísimas gracias Para Para los chicos Muchísimas gracias A su debería Fernández Como lo hace Desde hace Diez años Y pico Con la gaseosa Y con el agua mineral Hoy no nos acompaña Milena Porque andaba Un poquito Pachucha Así que Le levantamos La presión Del postre Del postre Y obviamente Tenemos De helados África Tres Sabores nuevos Así que si usted va A tomarse el heladito Le cuento De que son Chocolate Con cáscaras De naranja Rayada Un Zamballón Con almendras Y Un Mascarpone Con frutos rojos Eso es lo que tenemos Para nuestras invitadas Y recuerde Servicio delivery En heladería África Muchísimas gracias A Ani Álvarez Que tenemos Los sanguchitos Nuevamente De Ani Álvarez Por ahí tiene Carlitos La plaquita Y le digo Son espectaculares No solamente Sangüis de miga Ella es La reina Del pastel de oro Así que Pasteles Que es Una pionera Aquí en En nuestra ciudad Y en Goím Masas Las Las pastas Rellenas Una genia Riquísima Fresca Recién elaborada Espectaculares Los sanguis de miga Y las Empanadas Fritas Son Masa casera Rellenas Con muzarella Y jamón Cocido Se las recomiendo En cualquier momento Las vamos a traer Mira ahí están Adelante Son unas empanadas Gordotas Espectaculares Así que Muchísimas gracias A Ani Por acompañarnos Quiere que le Recuerde El teléfono De Ani 23 25 44 30 95 Si usted se quiere Asegurar Quiere encargar pasteles Con anticipación O quiere empanadas Ahí está el teléfono De Ani 23 52 44 30 95 Muchísimas gracias A Creaciones Claudia Tenemos esta Esta blusita De satén Que la amo Ya tiene Y debe hacer Como 3 años Que me la hizo Yo tengo tanta ropa Que yo voy cambiando El pantaloncito No, el pantaloncito Es mío Pero es de pueblo mío El pantalon Miren que lindo Detallecito Que tiene Bordadito Ahí en el En el En el ruedo Del pantalón Espectacular Las sandalitas Rosa Un rosa viejo Como la 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 blusita Re linda Re ponible Re livianita Cómoda Sueltita Si tiene algún rollito Obvio Esto se lo disimula Y queda Pipí Cucú Así que Muchísimas gracias A Creaciones Claudia Muchísimas gracias A Carina De Sousa Que Sabes que Cuando Fui a la peluquería No había luz Llegó Que macana Bueno Rápido La lavada De cabello Para Por las dudas Si se cortaba También el agua Así que Cuando Estaba terminando De secar La toalla Vino la luz Así que Pero un peinado Espectacular Mire Yo les voy a mostrar Carlitos Usted me va diciendo Una trenza Cocida Comenzó por un lateral Y terminó En el otro Espectacular Pasa que Está escondida Vio Así que Pero Muy linda Muy linda El maquillaje También Clarito Translúcido Muchísimas gracias A Carina De Sousa Quedan dos Este Lunes más De corte Preste atención Porque este lunes Les va a cortar A niños Y a mujeres A los niños Este Como se usa ahora Bien cortito A maquinita Así que Esté atento Para los modelos Este Usted sabe Que es totalmente Gratis El número de Carina Porque cambió Teléfono 0 22 73 45 43 57 Es el nuevo teléfono De Carina Vivi Pintos Mi cosmiatra Sabe que La mejor Cosmetología Los faciales Permanente De pestañas Depilación Electrodos Todo para Nuestro cuerpo El teléfono De Vivi Sabe que Recuerde Todas Todas Trabajan Como se usa ahora Con protocolo De bioseguridad El teléfono De Vivi 23 25 40 16 26 También Valeria Acuña Tornamientos Para piernas Cansadas Para celulitis Masajes Para la flacidez El teléfono De Valeria 22 73 43 31 16 Muchísimas gracias Valeria Muchísimas gracias A Distrilim Que tenemos Fíjese Unos aritos De plata Envejecida Con un Cristal de roca Que es como Un triangulito Y el Reloj Fíjese Soho La marca Malla De acero Quirúrgico Blanca Totalmente Imantada Faceteado El Frente Del Del Reloj Hermoso Unos relojes Espectaculares Lleguese Cuando vaya a Distrilim Fíjese Hermosos Con una Personalidad Y una Muy buena Marca Da Así que Tienen Dacot Y Soho Hoy Me traje Un Dacot Así que Muchísimas Gracias A Distrilim Y mire Tenemos De Orfebería Moderna Del señor Fernando Iglesias Un anillito Espere que Tengo El machetito Acá Es Anillo Sello Ahí se ve Anillo Sello Calado En oro Amarillo Y sabe Cuánto pesa Este anillito 10 gramos 10 gramos Así que se da Una idea Lo que Es el costo Del anillito Porque La verdad Que las personas Que tienen oro Hoy por hoy Tienen un tesoro A lo que está El peso argentino No vale una mierda Que le da Guarde el oro O si Precisa Plata Págalo Sonar Porque Vale El oro Vale Siempre valió Pero ahora Mucho más Con la miseria Que hay Claro Carlitos Lo que está Un litro De leche Lo que está Un kilo De paca Carlitos Y usted Que también Es amo De casa Usted sabe Los precios Por supuesto Y claro Claro Así que Si tiene un oro Guárbelo Bajo llave O hagalo fleco Es una inversión Como por ahí Que se yo Refaccionar una casa Lo que sea Invertirlo La platita No vale una mía No vale nada Bueno Muchísimas gracias A Midas Que Midas está de vacaciones Por eso no hemos traído Nada de Midas Ya para el próximo Programa Vamos a traer Todas las lindas Las cosas lindas Que tiene Midas Para ofrecernos Muchísimas gracias A Remis Roxana Lo hice Tentar a Carlitos Remis Roxana Catspower No Catspower El sistema De electricidad Potsner Carlitos Me dice Me hace hablar mal Con servicio De Potsner Excelente De larga Y corta Distancia Un auto Cero kilómetro Y le agradezco A Roxana Que me ha acompañado Hasta hoy Porque la verdad Que tiene tanto trabajo Y tiene muchos viajes De larga distancia Y se le está complicando En estos dos programas Se le complicó Se le complicó Un montón Porque obvio Tiene compromiso Conmigo Pero si le sale Un viaje De larga distancia Obvio Primero está Su trabajo Así que yo Feliz que me Acompañó Hasta el día de hoy Impecable Intachable Cumplidora Y bueno Quizás Toda la publicidad Que le hemos hecho En todo este tiempo También ayudó Para que ella Aumentara Su cartera De clientes Así que bueno Muchísimas gracias A Roxana Obviamente Es mi remisera Va a dejar De traerme Aquí al programa Pero este Es Una persona Muy confiable Muchísimas gracias A Blanco y más Que todavía No habíamos mostrado Nada de Blanco y más Traje todo Todo en plata Y blanco Unas lámparas Muy lindas Con las pantallas Blancas A usted le encantan Las lámparas Carlitos También acorde Al portarretrato Que contiene La foto De nuestra querida Titi Con un Con velitas Con una flor blanca Que es la que hay que Ponerle a nuestros A nuestros queridos Ángeles Porque ellas son Ángeles que nos cuidan Así que Muchísimas gracias A Adriana Y también El centro de mesa Que también Me he esmerado Para realizarlo Porque bueno Tiene tantos artículos Y tantas cosas Este Adriana Que Quise darle vida Porque este programa Se va a tratar De la vida Y cuál es el color De la vida El verde Así que En plateado Y verde Hicimos nuestro centro De mesa Una hoja Faceteada De Tipo Tipo Este Metálica Tipo no Es metálica Con unas plantitas Que esa no se tiene Problema Que se le sequen Que se le caigan Las hojitas Que la tiene que regar Están siempre igual Sopla Sopla Para sacarle la tierra Y van a estar Siempre igual Así que bueno Muchísimas gracias Nuevamente A Fernando Iglesias Por este hermoso Anillo Sí Y El teléfono De Fernando 23 25 47 57 97 Y muchísimas gracias Por confiar En este En este espacio Y DM de eventos Del señor Daniel Y de Debi Herrero y Daniel MacTermos Siempre Acompañándonos Este El teléfono De ellos 23 25 56 88 54 Así que Muchísimas gracias A todos Nuestros auspiciantes Que hacen posible Que uno Este acá Y que así Atienda A nuestros A nuestros invitados Bueno Hoy tenemos A dos licenciadas La tenemos A la Señora Lucía Cofré Que es la encargada De vacunación Este Contra el COVID Y a la señora Licenciada también Paola Andrea Gómez Así que vamos a tener Una linda mesa Súper interesante Vienen las tanditas Los avisos Publicitarios Presten atención Porque Este Son los que mantienen Este programa Porque si no Tampoco podríamos Estar al aire Gracias por estar ahí Y será Hasta la vuelta Que ya Venimos con Nuestras invitadas Gracias Esta es la nueva colección Totalmente deportivos Para ir a esquiar Para Este Hacer Esquí acuático Para salir a caminar Para fanfarronear De noche No porque no es una mierda Pero De día Espectaculares Son Espejados Es la nueva colección De óptica linda Tenemos un problema Con carlito Cuando queremos Sacar la foto Porque al ser Espejados Salimos Claro Así que Lléguese Hasta óptica linda Y va a encontrar Todos los modelos Todas las colecciones Todo lo mejor Y esta Es como La semana pasada También había traído Unos rustic Es una marca Muy muy buena Así que bueno Muchísimas gracias Talinda Miren lo que es El estuche Armado Duro Estos Estuches Estuches Los pasan Un auto por arriba Y no se deforman Así tienen los lentes Adentro No se los rompan Así que bueno Lléguese Hasta óptica linda Y va a encontrar Esto obvio Y todos Todos los modelos Bueno Ya con las chicas Estuvimos probando Las empanadas Que están riquísimas Calentitas Los sanguchitos de miga Que están espectaculares Yo con la cerveza De la molinera Ellas recatadas Ellas están con la gaseosa Los sanguchitos de Ani Álvarez También Riquísimos Y sabe que Me olvidé de decir Y agradecer Porque la impresión De la foto De Titi Es de óptica guaro Así que muchísimas gracias A Juani Que en el día de ayer Imprimió la foto Y quedó muy muy linda Así que muchas gracias A óptica guaro Y bueno Abriendo el plano Tengo mis dos mujeres Hermosas Aquí También Personal de la salud Que también Chicas Tanto que dan Por el prójimo ¿No? Cansadas Dejando familias Poniéndole el pecho A las balas Así que bueno Paola Muchísimas gracias Paola Gómez Bueno Gracias a vos Por invitarnos Y a Lucía Muchísimas gracias Gracias por invitarnos Y bueno Creo que Nosotras Vamos a agradecer Vamos a agradecer la invitación De la señorita Que usted viene siempre Acompañada por ella Ya Nómbrela Por Cata Quien me abandona Quien me acompañó Y bueno Yo lo que te decía Que creo que Estando hoy Nosotras dos acá Es una manera De Representar a todo El equipo de salud Y a todas Nuestras colegas Que bueno Desde hace muchos meses Casi un año Chicas Casi un año Un año casi Casi un año Empezamos el 6 de febrero Siempre recuerdo ¿No? El 6 de febrero Fui a una capacitación Sobre COVID A Región Sanitaria Cuarta A Pergamino Y de ahí arrancamos Y no paramos más No pararon más Y desde el feriado De carnaval Del año pasado Bueno Ahí ya Como que se puso Todo en marcha Hicimos los protocolos Hicimos Este Bueno Las diferentes estrategias Donde Hicimos Tres planes Teníamos tres planes El plan A El plan B Y el plan C Estratégico Para ¿Y cuáles ejecutaron? El A Y Una semana el B El B ¿Y ahora en qué? ¿O ya hay otra Otra planificación? No, no Estamos todavía en el A Porque bueno Se van Van dando de alta A los pacientes Y bueno Se van desocupando Camas Pero en un momento Pero en un momento Donde tuvimos que armar Una terapia No COVID No COVID Entonces bueno Ya ahí Se había armado Prácticamente El plan B Que utilizamos También una cama De terapia Que no teníamos Previsto utilizar En una parte De aislamiento En Ya teníamos ocupada La de aislamiento De siempre Que es la cama 3 Y ocupamos Una Una tercera Pieza de aislamiento Dentro de la terapia ¿Cuántas camas hay De De Infectados? Seis camas Seis camas Y hoy que Y dos no Dos no COVID Donde bueno Nada No están ocupadas En este momento Claro En terapia entonces No hay Gracias a Dios En terapia tenemos Un paciente Un paciente Sí Con respirador Que está en Asistencia respiratoria mecánica En ARM De hace varios días Y bueno Este Estamos Trabajando con él Para Para poder Revertir su situación Revertir su situación Sí Este Que por cierto Gracias a Dios Han bajado a 30 Los casos Sí Ciento y pico Que tuvimos Hace 20 días Sí Ese fue el pico máximo Ese fue el pico máximo En nuestra ciudad Sí Cuando todos alrededor Habían bajado Tanto Qué sé yo Sarmiento Salto Arrecifes Había bajado Sí Acá se fue el diablo Sí Pero estaba previsto Estaba previsto Que iba a pasar No íbamos a hacer La excepción De la zona Ni la excepción Del país Ni nada Íbamos a tenerlo Y lo tuvimos Y trabajamos a full Este Metimos muchas horas Y estamos metiendo Obviamente Yo desde Desde que empezó Esta situación Como te digo Desde Carnaval Carnaval del año pasado Ya no me tomé Más franco No me tomé Más feriados Este Si bien Bueno Los días Que me tomaba franco Voy un rato No voy todas las Las siete horas Que iba Pero bueno Durante la semana Este Y estoy permanentemente Voy a la mañana A la tarde A la noche Según si hay Muestras también Que derivar Mucho más con tu Con tu trabajo Con tu licenciatura Y si Porque es netamente Infectología Infectología Así que bueno Más allá de COVID También hay casos De Bueno Que tienen patologías Infecciosas Y bueno También estoy ahí Trabajando a la par Con los médicos Y bueno Enfermería ha cambiado Mucho Desde hace Un tiempo A esta parte Este Ya no somos más La Si bien lo hacemos Obviamente Que está dentro De nuestras incumbencias El hecho de Bueno De una higiene De paciente O todo El confort del paciente Lo seguimos haciendo Pero también Es Este Es Un orgullo Decirlo Y bueno Lucía También que pertenecemos Y estamos integrados Al equipo De salud A todo A lo que sea Al equipo interdisciplinario Discutimos Los pacientes Este Somos consultadas Por 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 los médicos Por todo el equipo En realidad Y más en la parte Donde yo estoy Y bueno Nada Debatimos Y discutimos En buenos términos En buenos términos Obviamente Y bueno Y yo doy mi posición Y muchas veces Este Es tomada en cuenta Para determinadas decisiones Y por cierto Este Sin duda Las han tenido que tomar Y te has tenido que Dar tu punto de vista Y Al principio fue difícil Porque uno tenía que imponer Este Diferentes Métodos de trabajo Sí Donde había muchos protocolos Donde no estábamos acostumbrados Si bien nosotros Ya habíamos pasado Lo del 2013 Que fue también Que ahí empezamos Con todo lo de los protocolos Bueno Nada Había que ponernos firme Y respetar Una Una manera De trabajo Nueva Una pregunta Para el cual Donde bueno Este Se empezó a capacitar Ella es La jefa De docencia Y investigación Y nada Con ella Con Carmen Ramírez Que es la jefa Del departamento De enfermería Empezamos a capacitar En los diferentes turnos Íbamos a contraturnos A capacitar a toda la gente Y bueno Hubo mucha adherencia Y nada Hubo enojos Hubo Este De todo Desconformidad Pero por supuesto Que es normal Que es normal Y hoy en día Es como que estoy Relajada Porque Las colegas mismas Cuando han tenido Un inconveniente O en el día En el día La madre O en el día Fechas puntuales O en el día De la enfermera Me han mandado Mensajes Que más allá De los enojos Que tuvieron Y del malestar Que tuvieron Bueno Nada Re contraagradecidas Porque Podría haber sido Peor El tema De los contagios Intrahospitalarios Y sin embargo Por suerte No lo tuvimos Al principio Ahora sí Porque bueno Nada Está Están capacitadas Y aparte El virus Circula En la comunidad Lo que te iba a preguntar Circula el virus Totalmente Mientras Circulaba Intrahospital El virus Que teníamos Pacientes internados No teníamos Personal infectado Entonces quiere decir Que la adquisición De la enfermedad Del personal De salud Fue cuando Estaba en la comunidad Pequeños descuidos O bueno Nada Pasa Nosotros tenemos Hijos adolescentes Y como yo digo Estamos Los chicos Llegó un momento Que no se Aguantaron más Estar dentro de casa Entonces bueno Socializaron Y en algunos casos Este Bueno Ocurrió Que la infección Entró a los domicilios Del personal De salud Por intermedio De la comunidad Porque por suerte Tenemos dentro De la institución Tenemos todos Los elementos De protección Personal Nunca nos faltó Nada Y bueno Eso es una garantía Para trabajar Tranquilos Tranquilos Haciendo un análisis ¿No? De los ciento y pico De casos A hoy A treinta Quiere decir Que estamos Haciendo bien Las cosas Si Si Estamos Es llamativo Que bueno Nada Es como que ya Uno de los picos Espero que no tengamos otro Es como que ya pasó Ya pasó En ese momento Derivábamos Cincuenta muestras diarias De las cuales Las cincuenta muestras Venían La mitad O un poco más Positivas Este Hoy Estamos derivando Alrededor Ayer Derivé Diecisiete muestras Este De las cuales Vinieron solo dos Positivas Dos positivas Bueno Ahora Con el correr Del tiempo Que se yo Fuimos Tenemos el servicio Bacteriología Dentro del hospital Que bien Que bueno Yo luché 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 No tenemos infectólogo Pero Bueno Luché Luché Con el doctor Victoria Hasta que Pudimos lograr El nombramiento De la bacterióloga Así que bueno Con esta nueva gestión Con la dirección Del doctor Castro Y el doctor Griguelo Se puso en marcha El laboratorio El laboratorio Que bueno Ya se venía trabajando Pero bueno Se viene trabajando Cada vez más Y logrando armar Un laboratorio Este De bacteriología Espectacular A cargo de la doctora Emilia Sanela De nuestra ciudad Emilia Sanela Ya está todos los días Y bueno Ahora ingresó Dentro del equipo De bacteriología Natalia Nicola Que ella es técnica En laboratorio Y bueno Nada También se va a hacer cargo A parte de la bacteriología Y entonces Lo bueno Lo bueno De este laboratorio Es que ahora Vamos a empezar A analizar Las muestras De COVID Nosotros Eso es lo que Te iba a preguntar Eso es lo que Te iba a preguntar Porque me imaginé Si armaron un laboratorio Aquí Aquí Me imaginé Que mucho más rápido También Totalmente Totalmente Y los resultados Los resultados Van a ser Super confiables Porque van a estar Va a ser acá Dentro de De nosotros Y bueno Nada Va a estar Va a estar Bueno Que deben ser Unas de las pocas Localidades Donde se va a tener Un Exactamente Esto en Pergamino Claro Que bueno Es zona de derivación Que está dentro Del Maiz Tegui Y bueno Nosotros lo vamos a tener Mira aquí Pero bueno Se hizo Se gestionó Se trabajó Se trabajó Se trabajó Se trabajó Hasta que Lo pudimos lograr Así que bueno Hasta el momento Tenemos Mil setecientas Setenta y siete Muestras derivadas Y analizadas Este Y bueno De esas De esas muestras Setecientas treinta y cuatro Son positivas Eso es desde que Se inició la pandemia Desde que se inició La pandemia Hasta hoy Hasta hoy No incluidas las de mañana Pero hasta hoy Hasta hoy Tenemos ese Ese número De muestras Sí Qué bárbaro Estoy Yo te escucho Y estoy pensando En la Cocinera Que está del otro lado Es un tema Tan interesante Y tranquila Para hablarla Porque por ahí Porque por ahí En una entrevista En el NOTI No se pueden Esplayar ¿No? Yo trato De ponerme En lugar Del televidente De preguntar Lo que ellas quisieran Saber Sí Lo que quieran Yo quería agregar Yo quería agregar A lo que dijo Paola Que bueno Cuando En todas las campañas En todas las notas Que nos hicieron El decir Cuídense Cuídense Nosotros sabemos Desde adentro Lo que se vive Y lo que apuesta Y lo que da Todo el personal Del equipo de salud Como decía Paola La adherencia Las capacitaciones Todos se preocuparon Se capacitaron Todos tuvimos miedo Y eso es muy valioso Porque nosotros De adentro Sabemos Lo que pasa El paciente Lo que pasa El familiar Lo que pasamos Nosotros Los que están En contacto Con los pacientes Y bueno Es difícil Transmitirlo A la persona Que no le pasa Tal cual ¿Sí? De una u otra manera Yo lo viví En forma personal Con familiar Con un familiar Contagiado Sí Que falleció Y a diario La cantidad De pacientes Que estuvieron En situación crítica ¿Sí? Es duro Pero es como Pasa muchas veces Que decimos Si no nos toca A nosotros No nos damos cuenta Pero bueno Y bueno Por suerte Pudimos contar Y empezar A vacunar Sí Que algo tan esperado Tan esperado Que pensamos Que se iba A extender más Y bueno Poquito a poco Nos fuimos capacitando Paola estaba En su rol Carmen estaba Súper ocupada Y hay mucha Falta de personal Porque mucha gente Con licencia Como dijo Paola El pico Lo vimos De un tiempito A esta parte De un tratamiento Mucha gente Que mucha gente Cansada Contagiada Aislada por contacto estrecho O a la espera De un resultado Bueno Y el cansancio Se siente Se siente Y la falta O sea La disminución De personal También Bien ¿Qué porcentaje Chicas Se infectó Del personal De aquí De la ciudad? Y No tenemos Bien el porcentaje Pero Del personal De De enfermería Debe haber Unas Diez Más o menos De enfermería Que no es tanto No es tanto No es tanto Porque son Trescientas Trescientas y pico Y pico Entre diez Y quince Cerca de Trescientos Cerca de Trescientos Tenemos nosotros Registrado En todo el listado Que Que utilizamos Para registrar Quien se vacunó Quien no puede Así que Sí Bueno Lo bueno Es que Un setenta por ciento Del personal Cerca de un setenta por ciento Ya recibió La vacuna Y Y bueno Y Obvio Lo que apostamos Es a que Esté inmunizado Estemos todos Inmunizados Ya recibimos Nosotras dos Por ejemplo Y varios La segunda dosis Ah lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Y después venimos Con la parte de vacunación Bárbaro Me encanta el programa Les tengo que decir Que la semana pasada Estuvo Karina Scheffler Que estuvo Alejandro Internado Sí Y Marcela Gini Que ella Fue positivo Pero bueno Sin complicaciones Por suerte La pasó en la casa Y demás Pero bueno Alejandro Alejandro Tengo anécdotas Bueno Tengo anécdotas De todos De todos Pero bueno Yo entraba a la sala Y le decía Y él estaba un poco disneyco Con la mascarita De oxígeno Y le decía Vamos Vamos que tenemos que salir A pasear los perros Vamos que tenemos que salir A pasear los perros No tenemos que cruzar Bueno Quedó Pasó Que se yo Se daba de alta Y lo encuentro Paseando los perros Sí Iba despacito Con los perros Bien Le grito yo Y estaba contento Sí Por suerte Está bueno contar Que pude haberle cruzado Con él En la calle Y bueno Lamentablemente Con otras personas No se pudo Pero bueno Sí Lamentablemente Chicas Sigamos degustando Estas cosas ricas Y nos vamos a la tanda Carlitos Gracias Te lleno en el tema De vacunación Lucía Que bueno Es la esperanza mundial ¿No? Sí Totalmente Todos Y bueno Después de tantos rumores Tanto esperar Y tanto Bueno Bueno por suerte Las dos están vacunadas Las dos Y tienen las dos dosis Las dos dosis Yo hoy me apliqué la segunda Porque a los 21 días No antes Se puede hacer la segunda dosis Y qué tiempo Entre una y otra 21 días Desde la primera Sí 21 días la segunda No antes No antes Sí puede pasar más tiempo Hasta 60 días Desde la primera Para colocarnos la segunda Eso lo que A eso Pero pregunte mal Eso Se puede esperar Si hasta 60 días Hasta 60 días Sí Porque bueno Puede surgir No sé Una enfermedad aguda Claro En medio de Entre la primera dosis Y la segunda Y bueno Y se tiene que posponer O que te tengas que colocar Una vacuna Que lo ideal es que no te coloques Ni cuatro semanas Semanas antes Ni cuatro semanas después Por las defensas Que te colocaste esta vacuna No porque no hay estudios No porque no hay estudios de O por el tipo de vacuna Y en general Es recomendable Que no se apliquen vacunas O juntas O que se espere un mes Entre una u otra Claro Porque el sistema inmune Está dedicado Prácticamente A hacer los anticuerpos A formar los anticuerpos Este Que uno le inocula ¿No es cierto? Le inocula germen En este caso Es virus vivos atenuados Claro ¿Sí? Entonces Inoculan una parte del virus Donde no va a replicarse No se va a hacer la enfermedad ¿Sí? Eso es lo que La gente muchas veces No entiende No entiende O no O no lo sabe O teme o no lo sabe Entonces Son virus vivos atenuados Una pequeña porción ¿Sí? Vendría a ser como Digamos Una pequeña porción O parte Del gen ¿Sí? Que va adherido A Bueno A un Es un vector Se usa un vector viral Que es un adenovirus Y son distintos Por eso los componentes Son distintos Claro Son dos dosis Y no es la misma Claro Cuando llegaron Las primeras dosis Lo primero que aclararon En todas las capacitaciones Fue no guarden De esta primera dosis Claro Porque no sirve Para aplicar la segunda Claro La segunda Es distinta Sí, sí Así que bueno Esa es la O sea la plataforma Que también ellos Lo que explicaron Era con tantas controversias Sobre esta vacuna Es que es El mismo sistema Que se usó Para la del ébola Entonces ya tenían Avances Sobre esta Plataforma Una de vacuna Utilizada Bueno Y utilizaron Ese mismo sistema Para esta Entonces por eso También fue más rápido ¿Quiénes no se pueden vacunar Por ejemplo? No se pueden vacunar Las personas Que tengan Que hayan tenido Alergias graves Que hayan necesitado Hospitalización Que hayan hecho Un shock anafiláctico O que hayan hecho Edema de glotis ¿Sí? Esas personas Lo tienen contraindicado También las personas Por ejemplo Que se aplicaron vacunas Hace cuatro semanas Hay que esperar No es que directamente Esté contraindicada Las personas Que tienen una enfermedad Inmunosupresora Como por ejemplo Por ejemplo HIV Esta vacuna No se la pueden aplicar Trasplantes Que tengan Un tratamiento Oncológico Actual Porque después Hay pacientes Oncológicos Que continúan Por ejemplo Con drogas Que son Antiestrogénicas Y no es Propiamente dicho El tratamiento Oncológico Y esas personas Sí Entonces Después Para terminar Con esto Y no confundir Personas que están embarazadas O suponen estarlo Y que están amamantando Tampoco ¿Sí? Porque no hay suficiente Cantidad De pacientes vacunados De ese tipo Por ejemplo Embarazadas Hay algunas Cuando se hicieron los estudios Porque no lo sabían Claro ¿Sí? Pero bueno No es la cantidad suficiente Y por eso es recomendable Y está contraindicado Que no se vacune Porque no se saben Los efectos Los efectos ¿Sí? ¿Y qué porcentaje De Carmen de Areco Hay ya vacunados? Del personal de salud El 70% Del hospital Del hospital Del hospital ¿Sí? Después Bueno Las instrucciones Las instrucciones Que se siguieron Para a quién vacunar Porque la cantidad Que mandaron De vacunas Del primer componente Superó De personas De personas Seguimos Y no estamos autorizados O a vacunar A vacunar A vacunar personas Que no pertenecen No tienen relación Con salud Se vacunó Al personal Del hospital Obvio Que es el que está En primera línea Y después Y después A todo el personal Y evaluando Evaluando Porque como no es una vacuna Obligatoria Cada uno O sea Decide Sobre si vacunarse O no A uno Aunque trabaje en salud Entonces Lo que estamos haciendo Encapié Es que las dosis Que nos quedan Tienen prioridad El personal Que trabaja En el hospital ¿Sí? Y de hecho Hay gente Que Varias Varias personas Que en esta última semana Han cambiado Han tomado La decisión De vacunarse ¿Sí? Llevamos vacunados 374 personas Con la primera dosis Y 97 Con la segunda Con la segunda Por ejemplo La persona Que tuvo COVID Que fue positivo ¿Se puede vacunar? Totalmente ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí, sí Sí porque Por ejemplo Como no hay Demasiados estudios ¿No? Pero Nosotros lo hemos Comprobado Porque hicimos Algunos análisis Antes que viniera La vacuna Nos testeamos Un determinado Grupo Nos hicimos Exámenes De anticuerpo Para ver Eso es que se llama La carga viral No La carga viral Es otra cosa Esto es La cantidad De anticuerpos Que vos tenés Que por ejemplo Que son Los IgG Las inmunoglobulinas G Que van a quedar Como memoria Para luchar Contra el virus Y en algún momento Llegar a querer Entrar en nuestro cuerpo ¿Sí? Que es lo que te da La vacuna Cuando vos adquirís La enfermedad Hay dos tipos De anticuerpos En este caso En una enfermedad Infecciosa Están las De las alergias Que son las IgA También Pero en este caso En realidad Se activan Las tres Pero principalmente Las IgM Que son las Inmunoglobulinas M Que cuando recibimos El germen A nuestro cuerpo Empiezan a actuar Y empiezan a luchar Contra este germen ¿Sí? Hasta que lo matan ¿Sí? Y nosotros salimos Ilesos ¿Qué nos queda de memoria? Las IgG Que son las Inmunoglobulinas G Que van a quedar Para en respuesta Ante otra invasión De este virus ¿Sí? Nosotros como estamos Expuestos permanentemente Claro Son nuestra memoria Y son nuestros defensores Nuestros soldados Que van a estar Para defendernos Ante el COVID Entonces Esto es lo que te da La vacuna ¿Sí? Nosotros nos hicimos Como te dije Un determinado grupo De personas Que trabajamos mucho En terapia intensiva Y que por ahí Tenemos relación Con el paciente De manera directa Nos testeamos Se testeó Un par de Se testearon Un par de compañeras Algunas positivas Otras negativas De IgG Entre ellos Estaba Bueno Yo tenía Inmunoglobulinas G positiva Un médico También tenía Inmunoglobulinas G Y una colega También una enfermera Que trabaja Dentro de terapia intensiva Al tiempo Se caen Estos Estas inmunoglobulinas Que tenían Desaparecen Desaparecen ¿Sí? Este Testee A una A esta chica Al tiempo Al tiempo Testee Y no las tenía más No las tenía Sí No las tenía más Y a los 15 días Hace la enfermedad Ah Mira Bueno Con este Con el médico Con este compañero De trabajo También Se hizo el testeo Le da positivo En ese momento Al tiempo Se le caen Estas IgG Se vacuna Lo vuelvo a testear Después de los 21 días De la vacuna Y tiene IgG positivo Ah Mira Quiere decir Que la vacuna Es efectiva Y hace anticuerpos A las personas ¿Sí? Claro Entonces Por eso es la confianza Que nos da Este De la vacuna Claro En algunos casos Este Hace rápidamente Anticuerpos En otros Un poco más lentos Y en otros Bueno Este Se verá Depende del organismo Depende del organismo Porque Hoy Yo le hablaba Con un médico Que decía Que se testeó Una persona Que se había puesto Se estaba por poner La segunda dosis Y que no tenía Este Anticuerpos En muchos casos Nosotros que estamos Expuestos a Este Accidente cortopunzante Cuando tenemos Un accidente cortopunzante Viene el ART Y nos saca Nos saca sangre Claro Analiza Para ver dos cosas Para ver si Si Adquirimos como enfermedad HIV Y hepatitis B Claro En muchos casos En muchos casos Este Hay personal de salud Que le dan Los anticuerpos Las IgG Para hepatitis B Nulas Entonces Le dice Pero vos te hiciste la vacuna Yo me hice tres vacunas De hepatitis B Y como no tengo anticuerpos Hay personas Hay personas que Naturalmente Naturalmente No hacen Anticuerpos Anticuerpos Mirá Entonces Tienen que volver A repetir El esquema Esto no sé Si será así Después con los estudios Para ver si la gente Para ver si la gente que no tiene Inmunoglobulinas G De COVID Se tendrá que hacer nuevamente Todo el esquema Se verá en estudios Porque bueno Esto es muy reciente Se han repetido Pacientes han tenido Por segunda vez Se reinfectaron Acá en Carmen de Areco Tenemos Dos casos Contratados Una chica De Que hizo COVID En octubre El 9 de octubre La hizo P Le dio COVID positivo Se cura Con toda la sintomatología Con toda la semiología De COVID Para COVID Este Se cura La pasó bien No tuvo neumonía Todo Y Al tiempo Bueno Ahora Sí En enero El marido El marido Bueno Lo hizo P Al marido Me comenta El marido Mirá Dice Mi señora está Peor Que yo No, no Peor Que la primera vez Dice No sé que tendrá Digo Traela Que la vamos a Que venga Que la vamos a hisopar La hisopamos Otra vez positiva Y Una semana Pasó exactamente Lo mismo Con otra persona Estoy al tanto Porque ella iba a venir Al programa Al primer programa La semana pasada Y me llamó Y me dijo ¿Vos sabés que ahora Está mi marido? Dice Ahora Lo tiene que hisopar El sábado Dice Así que No 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 Porque no se expuso Ni expuso a nadie No porque aparte No sabemos si ella Más allá De las dos veces De las dos veces De las dos veces Que se infectó Queda la carga Como se ve en la tele Como se ve en la tele Como se ve en los diferentes noticieros Que se yo De España Que yo Digo Así hacen los hisopados Viste Acá nada Acá no Tiene que ir Que buena No En realidad No es hacia arriba Sino hacia atrás Hacia atrás ¿Sí? Hacia la rinofaringe Claro Entramos por el cornete Y va dirigido el hisopo A 90 grados A la altura del oído Claro Queda el hisopo Claro Por eso es tan molesto Exactamente Por eso las personas Este El lagrimeo Claro Es normal que la persona lagrimee Y está bien que la persona lagrimee ¿Por qué? Porque eso te da la pauta Que se hizo correctamente Claro Porque nosotros Detrás de la rinofaringe Están bueno Todas las terminaciones De los ojos De los lagrimales Entonces uno Ahí es donde se aloja Exactamente En las células epiteliales Quiere decir ¿Qué significan las células epiteliales? Las células de la pielcita De la rinofaringe Claro Entonces nosotros Tenemos que llegar Hasta ahí Al igual que en la garganta En la garganta Tenemos que hacer Como un raspado Claro En los dos pilares En la garganta Para poder extraer Este Las células Donde se pega Este El coronavirus Si nosotros Lo hacemos así nomás Por supuesto Que van a tener Siempre casos negativos Claro Y otra Se sabe más o menos A partir de cuánto Se crean Los anticuerpos Y a partir de Ya a partir de Por ejemplo A la semana De tener Si has tenido La enfermedad La enfermedad Este Tenés elevada Carga de IgM ¿Sí? Y cuando vas llegando Al día 15 Al día 20 Ahí arrancás A tener Las IgG Claro ¿Sí? Que son las inmunoglobulinas G Que las que te explicaba Que son para defensa De posteriores infecciones O de posteriores exposiciones Exposiciones Al germen Sí, sí Este Más o menos En la Cuando ya detectamos Nosotros En los test Que ahora tenemos Test rápidos Que son para el personal De salud O para Casos especiales De internación O fallecimiento Este Que lo detectamos Automáticamente Bueno Ha pasado En casos En algunos casos Que ha fallecido El paciente O ha estado muy grave A punto de fallecer Le hemos hecho El test Y dio positivo Entonces bueno Ya a ese paciente Lo tratamos En el momento Del fallecimiento Con todo el protocolo Con todo el protocolo De COVID Que es bueno Es triste Y nada No viene al caso Contarlo Pero bueno Y tratamos de que De hacerlo lo más próximo Ahora estamos como Flexibilizando Un poco más Los protocolos Para los últimos Momentos de vida ¿Sí? Del paciente Que el paciente Moría solo Moría solo Lamentablemente Moría alrededor Estábamos nosotras Nada más Este O tomándolo de la mano O bueno Conteniéndolo O haciéndole una caricia O teniéndole la cabeza ¿No? Que el paciente Se tenga Que sepa Que está acompañado Entonces bueno Ahora estamos Flexibilizando Este Y estamos dejando Pasar A las familias Que son positivas Que son positivas En un grupo familiar Que haya que esté El señor Que esté enfermo Y su esposa Es positiva La dejamos entrar Para que Esté en los últimos Momentos de vida Sí Porque también Hemos hecho En varios casos Este videollamadas Donde bueno Le damos la posibilidad Le damos la posibilidad De despedirse Mediante una videollamada Qué fuerte Chica Es tremendo Bueno sí Con muchos pacientes La pasamos Y bueno Nada Por lo menos Le queda un consuelo Que pudieron Despedirse Y nada Dejamos que sea Todo un acto íntimo Que no entre nadie A la habitación Más la enfermera Que por lo general Si yo estoy en el turno Mañana soy yo Porque la mayoría Son todas chicas jovencitas Y bueno Hace mal Pero bueno Uno se pone fuerte Y vos Todo lo que vos Ese acto Que vos estás haciendo Es para Vos sabés que Es para sanar Algunas cosas ¿No? O para empezar Un duelo Y poder Este Que el duelo Sea bien hecho Con el familiar Amén De que no se puede Hacer nada Pero bueno Al menos Como vos decís ¿No? No están solitos Claro Sí 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 Qué programa Por Dios Qué programa Quería mostrar algo Bueno Sí Ahora Ahora Porque es tan Tan extenso Todo Llevo mucha Encima yo Pero tan claro Habla Tan claro Paola Que yo Que no entiendo nada Te entiendo Y la que La 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 televidente O el televidente Lo está recibiendo También Este Muy 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 Explicado Pero Y aunque a uno Le duele Y Porque piensa Uno ¿No? Pero bueno Es la realidad Es la realidad Y bueno Y hay que hacerlo Y hay que estar preparado Exactamente Y hay que hacerlo Lo más Ameno posible No tan trágico Y que sea Que esa despedida Que Hacia el familiar Que sea De la mejor Me ha tocado Me ha tocado Ha fallecido Una señora Y bueno Y hemos hecho La videollamada Y hemos recibido Videollamada La comunicación Con familiares Del extranjero Este Y bueno Nada Y le dimos La posibilidad Miles de kilómetros Para poder Despedirse De su abuela Que había fallecido Bueno Yo quiero decir Que yo te tengo De acá enfrente Tu sensibilidad Porque tenés Los ojos Húmedos Sí Eso habla De la calidez De ser humano Sí ¿No? Uno se pone Con el tiempo Se pone medio Frío Pero duro Pero bueno Pero interiormente Bueno para eso Se preparaba Totalmente Y has tenido Que preparar A tu vez A su vez A tu personal Sí A capacitarlo Pero bueno Y cómo son Las cosas ¿No? Lo que te lleva El tiempo El amor A la profesión Y las ganas De que Tanto Uno siempre Le pone La mirada Al paciente Pero vos sabés Que el paciente No está solo Que el paciente Es un ser holístico Como yo le decimos A nuestros alumnos ¿No? Nunca Nunca Ponerlo al paciente Dentro de una cama Y es como un objeto No El paciente Es un ser holístico Entonces tiene una familia Tiene amigos Tiene Bueno Nada Tiene amistades Tiene Que se yo Sus patrones Por decirte No viene solo Entonces Hay que Contenerlo a él Hay que contener a él Y contener a la familia Al entorno Exactamente Tenemos como prioridad El paciente ¿No? Nosotros Nuestra mirada Está puesta Al paciente Vamos a hacer todo Por el paciente Pero también Vamos a poner Nuestra mirada Hacia la familia Y bueno Gracias Paola Por esta sinceridad Gracias Yo te quiero preguntar ¿No? Porque yo tuve Este Cuando fue el tema De la gripe aviar La gripe A Yo la tuve Y tuve la recaída Y todo Por ahí Por eso Estoy Cuando me preguntaste Recién Si yo me había vacunado Si me iba a vacunar Yo que primero Me quiero informar Y después Lo voy a decidir Y bueno Lo conversé Con las chicas Fuera de De aire Y bueno Me alentaron A que me tengo Que vacunar ¿No? Totalmente Nosotros Las preguntas Que le hacemos A todo A todas las personas Que vacunamos Son las que te dije Recién Que serían Contraindicaciones Y después También llevamos Una planilla Donde se Descargan Todos los Los datos De De lo que ellos Responden Después de las 48 horas De vacunados Si Donde nos cuentan Que síntomas Tuvieron De los esperados Claro Porque ustedes Hacen el seguimiento Hacemos Claro El seguimiento Y bueno Un 43% De las personas Vacunadas Manifestó Algunos De los síntomas Esperados Pero ninguno Fue grave Si El primer Grupo Que vacunamos El 30 En el que estaba Paola Dijimos Uy 43% De esa cantidad Que fueron 25 o 30 Claro Cuántos Pero a medida Claro A medida Que fueron pasando Los días Y aumentamos El número Bueno Ayer Antes de ayer Sacamos Y siguen siendo 43 El 43% Manifestó Algo Pero dentro De los síntomas Leves Y esperados Además Lo que Yo Paola muy leve Y yo Prácticamente nada Hoy me vacuné Con la segunda dosis Y bueno Hay chicas que no podían estar Si no estaban en la cama Pero eso depende De cada uno De cada uno Claro Y los síntomas son Que tengan A nivel local Donde se le hace la punción Que esté hinchado Que esté colorado Que esté caliente Que tengan dolor Todo eso es normal Si Y después a nivel sistémico Que tengan un pseudo estado gripal Que parecen que están ingripados Pero es efecto de la vacuna De la vacuna Dolor en las articulaciones Dolor en los músculos Que tengan cansancio Que tengan sueño Si Que tengan Dolor de cabeza Que tengan febrícula O temperatura Si Eso es lo que ha pasado Algunas tuvieron Si Pero muy Muy poquitas Náuseas Vómitos Y deposiciones de arreica Claro Pero O sea Lo que más vimos Es que aparecen Entre las 8 y 12 horas Si Desde que se colocaron La vacuna A la mayoría Y entre las 24 y 36 horas Como mucho antes De las 48 Van disminuyendo En intensidad Y desaparecen Claro Son los síntomas Es lo Claro Es lo esperado Es lo esperado Y es Es lo que Cualquier vacuna Te puede pasar Y está bueno Que nos haya pasado Para saber Que no nos pusimos Agüita Nada más Agüita destilar Claro Que el sistema Inmunitario Está respondiendo Está trabajando Que una vacuna Nunca te va a dar La forma grave De enfermedad ¿Cuál sería La forma grave De enfermedad En este caso? Sería La neumonía Con la dificultad Respiratoria Con la falta De oxígeno ¿Sí? Que nos van a llevar A una Asistencia respiratoria Mecánica A un respirador Eso nunca te va a dar La vacuna Porque son virus Vivos atenuados Claro Sí, sí Entonces Te va a dar Por ahí ponele Que por ahí haya sido Algún asintomático Que se vacune Puede ser Otra de las preguntas Y en lo que sea sincapié Es en interrogar Que la persona No haya estado Con síntomas Característicos Del COVID Sí O en contacto Con alguien Claro En contacto estrecho Con alguien Que tuvo síntomas De COVID O que está esperando Un hisopado Claro Eso es para decirlo En realidad Es para evitar Que esa persona Tendría que estar aislada Y que no esté en contacto Claro Porque como todos saben Son cinco dosis Que salen de un frasco Esa es otra cosa importante Para que la gente Del hospital Que ya fue vacunada Ya lo sabe Ya lo aprendió Pero la puntualidad El concurrir Cuando tengan el turno Cuando esté la posta En la escuela Porque si no tenés Las cinco personas Que estén interrogadas Y que estén En condiciones De vacunarse No se puede Abrir el frasco Es para descongelar La ampolla ¿Sí? La ampolla Está en un freezer De esta vacuna Entre menos 18 Y menos 40 grados Tiene que estar No menos De menos 18 ¿Sí? Esas son las condiciones Óptimas Que es muy importante ¿Sí? Y una vez descongelada Dura 30 minutos Antes de los 30 minutos Tiene que estar Tiene que estar aplicada Y siempre los frascos Traen un remanente Un poquito más Por la pérdida Al cargar Al sacar el aire Pero hay veces Que salen 6 dosis Ajá Y son reaprovechables Si sale completa Hay que utilizarla El tema El tema que tenés que Es salir a buscar A alguien que está Escribiendo O llamar a alguien Que venga Entonces por eso Es importante Hacemos hincapié En que lleguen 10 minutos antes En que estén En que avisen si no van Porque hay que reemplazarlo Y eso te va atrasando Todos los turnos Que vos tenés programado ¿La vacunación Es únicamente En el hospital? Por ahora Por ahora sí Está siendo Solamente en el hospital Nosotros Estamos vacunando A los grupos Que yo te dije Y después Se está preparando Para la posta En la escuela Ellos le llaman posta En cada ciudad Es donde En este caso Que el hospital Es provincial Enviaron al hospital Para el personal De salud Y desde la dirección De salud Va a haber Una posta Con los responsables Y con otra partida De vacunas ¿Sí? Hay todo un sistema Que se llama Intranet Que ya se utiliza Desde hace tiempo Para muchas Otras Actividades De salud Del hospital De trámites De un montón De cosas Bueno Y ellos habilitaron Una Pestaña Que es COVID ¿Sí? Cuando Recién te habilitan A quien tiene usuario Cuando vos Recibís la partida De vacunas Cargás Los datos Del data Logging Que viene Que es Un chip Con USB Que viene Y registra Y O sea Tiene toda la información Cuando vos lo pones En el pendrive Lo tenés que mandar Al correo Y al ministerio De El registro De la temperatura Desde que se cargó Esa partida Que te llegó A vos Hasta que Lo apagaste Claro ¿Sí? Tiene todo el registro De la temperatura Eso también Eso te da seguridad Nos dio seguridad Claro Que hay una manera Cuando lo vimos ¿Sí? Porque lo fuimos Bueno Aprendiendo por Zoom Por todos los medios virtuales Que nos dieron las capacitaciones Y Claro Cuando lo vimos Cómo llegaba Cómo estaba preparado Cómo se enviaba Y bueno Eso también Nos dio seguridad ¿Sí? Cuando vos cargas Toda esa información Como te van indicando Recién ahí Te habilita A utilizar El sistema Para cargar pacientes ¿Sí? O sea Agentes Personas Que se van a vacunar Cargas al paciente Bueno Es todo O sea A medida Que los vas vacunando Y toda la parte administrativa Se hace online ¿Sí? Entonces Se hace una precarga Se hace el triage Que es todas estas Todas estas preguntas Para asegurarte Que la persona Se pueda vacunar Claro Se admite al paciente Y se lo vacuna Virtualmente también Claro Entonces Eso te emite Un número de ciudadano Claro Ese número de ciudadano Va en el carnet Que yo les traje uno Para mostrarle Creo que será igual ¿Sí? Este es el carnet Claro Que tiene todos los datos Y tiene para registrar La primera dosis Y la segunda dosis Y también es importante Conservarlo Porque después Vas a tener Que registrar La segunda dosis ¿Sí? Y al reverso Tiene todos los signos Y síntomas Esperados Claro ¿Sí? Y donde Te vacunan Te vacunan virtualmente Aparte de nosotros Aplicarte la vacuna Te da un número De ciudadano Ajá Con ese número De ciudadano Si vos bajás una app En el teléfono Un mensaje que vi 187 No No es recomendable No está autorizado No está autorizado No se pueden registrar Ni vacunar personas Que tengan más de seda Claro Igual que menores de 18 Menores de 18 tampoco Menores de 18 tampoco Tienen que tener 18 cumplidos Sí Además se considera Como un Es hábil Llaman ellos ¿Sí? Son los efectos adversos Atribuidos Supuestamente A la Efectos adversos Atribuidos A la vacunación Y es un error programático Ajá Si vos vacunás A alguien Que no tiene las condiciones Que no tiene la edad Que no cumplió Los 21 días Para vacunarse Con la segunda dosis Y Están controlando Estamos en un grupo Regional Donde están los directores De la región La encargada De vacunación regional Y te van pasando Información Y te van marcando Claro Esto no Esto sí Esto se hace Esto está mal Continuamente Y van preguntando La información a diario ¿Cuántos se vacunaron? ¿Cuántos quedan De la primera dosis? Otra cosa Que es importante también Que nos asignaron días Para la primera dosis Lunes, martes y miércoles Y jueves, viernes y sábado Para la segunda dosis ¿Por qué? Porque para evitar errores No quieren Que se abran frascos De primera dosis Y segunda El mismo día Claro Pero bueno Eso quizá La gente tiene también Su trabajo Tiene programado Pero bueno Es algo muy importante Y hay maneras de arreglarlos Y bueno Tendrán que ver la manera De concurrir al turno Porque se junta esto Que es importante No ir sin Dejar de ir sin avisar Porque el grupo de cinco No lo tenés Claro Tiene que estar completo ¿Qué tenés ahí? ¿Otra planillita? Lo que tengo es Te voy a decir a Carlitos Cuando vengan por ahí Claro Es un gráfico Que está en todo El material bibliográfico Donde te muestra Que es también Lo que le decimos A quienes se vacunan Que cuando nosotros Nos vacunamos No adquirimos Inmunidad inmediata ¿Sí? A Carlitos Ahí así Le muestro Entonces Nos tenemos que seguir Cuidando igual Después que nos vacunamos ¿Sí? Recién Acá viene en el gráfico Ahí al revés Acá El día que nos colocamos La vacuna Empieza a aumentar La inmunidad ¿Sí? A trabajar el sistema inmunitario Al día 21 Sí Habría subido Cuando nos colocamos El refuerzo El refuerzo Y Estas son otras vacunas Y la verde Es la Sputnik Y te muestra El pico máximo ¿Sí? Que al día 56 Como marca acá Sí Desde El primer día Que nos pusimos La primera dosis Y a los 21 Nos pusimos El refuerzo Se completado El esquema Al día 56 Aproximadamente Dos meses Vamos a tener La inmunidad Completa Que tampoco quiere decir Que después no nos vamos A tener que cuidar Cuidar y te puede llegar a agarrar Pero muy leve Exactamente No la forma grave No la forma grave Pero bueno Convengamos que también Hay otra cepa Claro Hay otra cepa Entonces bueno Esa es otra de las cuestiones Si bien Si bien Quizás vamos a estar Inmunizados Contra esta cepa Con el SARS-CoV-2 Pero Tenemos la cepa Del Reino Unido Que es nueva Y estamos también Como en problemas Claro Porque quizás Vamos a adquirir Esa enfermedad Y con esta vacuna No vamos a estar Cubiertos con esa cepa De todos modos Van siempre Van cambiando Este Las cepas De Por ejemplo De la gripe Este Van mutando Y van cambiando Año a año Por eso Tenemos que recibir Anualmente La vacuna De la gripe Que también Tiene un corto Periodo de tiempo Que solamente 12 meses Este Para Para estar Inmunizados Contra gripe ¿Dónde Te podés Incribir Lucía? Las personas Que lo pueden Hacer Desde su casa O pueden Asistir a los lugares Que está difundiendo La municipalidad Que van cambiando Pero si ellos Lo pueden hacer Y manejan Internet Desde la página Es www.vacunatepva.gov.ar No G-O-V .ar G-V-O Acá la tengo G-V-O .ar Si Ahora te la dejamos Así la Pan La tengo En el celo Si www Vacunate Ahí está Ahí está Es el anuncio A ver Si Bueno Pero está circulando En todas Las redes sociales Claro Ahí mismo Y poné en Google y www.vacunati y te salga la página. Las personas que tienen factores de riesgo, yo creo que el personal docente, después el personal de seguridad y después las personas de riesgo. Que las personas que se incluyen ahí son las personas que tienen EPOC, las personas diabéticas, insulino dependiente y no insulino dependiente. Ellos están aptos para la vacunación. Sí, son los considerados factores de riesgo y que tienen prioridad. Con enfermedad cardiovascular también y enfermedades renales. Enfermedades renales, crónicas, ninguna enfermedad aguda, que eso pospondría la vacunación. Y quienes tienen un índice de masa corporal mayor a 35 también. Eso le van a pedir por toda la bibliografía, el material que nos mandan, un certificado médico que corrobore que tiene ese factor de riesgo. Y en caso de que no lo tenga, tendría que firmar una declaración jurada en el momento de vacunarse, como que él pidió, vos al inscribirte decís que sos persona de riesgo. Sí, sí, sí. Así que bueno, ese es el mecanismo que están difundiendo ellos y es el que creo que se va a implementar, que se va a tener en cuenta para utilizar el orden de prioridad. ¿Le parece si nos vamos a la última tanda y la dejó descansar? Bueno, en la última tanda y ya terminamos con el programa. Que creo que a usted le va a gustar como a mí, porque es totalmente informativo. Totalmente y algo más. Espectacular y los nuevos gustos. Muy ricos. Muy ricos. Chocolate con cascaritas de naranja, mascarpone con frutos del bosque y el que a mí más me gustó, el zamballón con unas almendras así grandosas, que es la que tengo todavía. Riquísimo. Los nuevos gustos, más todos los gustos que tiene Heladerías África. Espectacular. Bueno, chicas, las 23 horas. Ustedes la están esperando, ¿no? Con un matambre, no sé con qué. El matambrito de todos los viernes. Claro, de todos los viernes. Para estar ahí. Gracias por suspender el matambrito. Bueno, va a comer ahora cuando llegue. No, con todo lo que comí ya sería suficiente. Ya va a ser nada. Ya va a ser suficiente, sí. Y bueno, le tocará lavar los platos al que la sopa. Sí, sí. Usted va a zafaro. Bueno, chicas, me encantó tenerlas, un informe totalmente completo y estoy segura que quedó mucho más cosas en el tintero. Sí. Pero bueno, ¿tienen a disposición lo que quieran agregar? Bueno, yo agradecerte que nos des la posibilidad de comentar, de compartir con vos y con todos los televidentes, el trabajo que hacemos y aprovechar para promover, promocionar, tirar todos los comentarios desde nuestro lugar que pueden servir para que se entiendan cosas que a veces no quedan claras o para, en esto que se viene de la vacunación, saber quién se puede vacunar, quién no puede, qué hacer, cómo seguir cuidándome. Y bueno, y también, nada, volver a decir lo que dije al principio, tanto las chicas que están en vacunación conmigo, que todas les estamos poniendo horas y horas y esfuerzo. El pecho a las balas, chicas. Y bueno, y al estar nosotras hoy acá también es una manera de representar a todo, a todo el personal de salud de acá que, bueno, que durante mucho tiempo le vienen poniendo mucha dedicación, compromiso, vocación, así que bueno, creo que es para resaltarlo. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, Lucía. Bueno, y yo, nada, hablarle más que todo a la comunidad que en el mínimo, los mínimos síntomas que tengan compatibles con COVID que pueden ser, bueno, fiebre o febrícula, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, falta de olfato, falta de gusto, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de panza, acudir a la consulta médica. No quedarse en casa con ese síntoma. No, y no tampoco salir. Exactamente. Está pasando en algunos casos eso, que no van a la consulta médica, entonces pasa desapercibido el cuadro en el domicilio y quizá hay gente que de ese mismo domicilio salga y esté infectando al resto de la comunidad. Bueno, el hisopado es, como ya les expliqué, es un poco molesto, pero no es una cosa que es intolerable. Mucha gente le tiene miedo al hisopado y por eso no va a la consulta. Una etoscopía rectal y es peor. Exactamente. Así que bueno, y cuando el paciente que ya tiene el diagnóstico de COVID, que se quede en su casa, que se quede en su casa pero con pautas de alarma, como yo cuando llamo a darles el informe a los pacientes que son COVID positivos, les digo que hay cuatro causas por las cuales tienen que volver a la consulta médica. Dificultad respiratoria, falta de aire, fiebre que no baja y tos que no para. Esa tos irritativa que termina quizá en un broncospasmo. Esos son cuatro motivos de consulta sí o sí para el paciente que ya tiene diagnóstico de COVID positivo y que no lo tiene porque no se hizo el hisopado. Entonces, más allá de los síntomas leves que puede dar el COVID, que podemos pasar nuestra enfermedad de esa manera, cuando están estos cuatro síntomas hay que acudir al médico. ¿Por qué? Porque va a haber estudios complementarios que se le va a hacer y por lo menos tienen que tener atención médica porque puede terminar en la forma más grave que es la neumonía. Así que, bueno, creo que medio pueblo tiene mi teléfono. Estoy permanentemente, bueno, charlamos, nos consultan, estoy a disposición de la comunidad y que bueno, que esta enfermedad y esto de la única manera que vamos a salir adelante es con la solidaridad de toda la gente, con la mirada hacia la vacuna, que es lo que de todas las enfermedades, que hubo pandemias y que hubo brotes en diferentes lugares, la vacuna aportó muchísimo para cortar con este tipo de patologías infectocontagiosas. Entonces, seamos solidarios y si nos pasa algo, comuniquemos, ¿sí? Bueno, nada, y agradecer, agradecer a todo el equipo de salud, agradecer a los médicos, agradecer, ¿por qué? Agradecer a los médicos porque nos dejan siempre participar y de esa manera aprendemos día a día sobre este tema y sobre diferentes temas. Trabajamos muy, muy mancomunadamente con todo el equipo interdisciplinario, porque no tan solo los médicos, sino que hay diferentes actores dentro de esta escena, principalmente ahora. Y bueno, y agradecer a todas las personas que me aguantan día a día, todos los días, que soy bastante obsesiva con mi trabajo, soy muy, muy comprometida, entonces quiero que las cosas se hagan de la mejor manera. Y hay un grupo de enfermeras, ¿no? Que están permanentemente trabajando conmigo y bueno, y a ellas agradecerles y de verdad por soportarme día a día siempre, principalmente las del turno mañana que son las que yo estoy ahí y bueno, nada, que han aprendido bastante también y que les he permitido, no soy una persona cerrada, me encanta que aprendan. No, todo lo contrario, para que crezcan. Exactamente, para que aprendan, a la par mía, por supuesto, porque yo estoy aprendiendo, a la par mía aprendemos juntas los diferentes protocolos y prácticas que vamos haciendo. Chicas, muchísimas gracias. Bueno, yo quería recordar que acá tengo la página. Ah, ¿qué tal? Porque no me la acordó, me dijo que yo justo había salido. www.vacunatpba.gba.gov.ar Quienes se quieran registrar, lo pueden hacer en esa página. Y otra cosa importante también resaltar que después de la vacuna nos podemos contagiar de COVID de la primera dosis. De la primera dosis. Los síntomas esperados y que se pueden asociar a la vacuna son 48 horas de aplicada la vacuna. Si persisten o aparecen después, no tenemos que asociarlo a la vacuna y tenemos que consultarlo. Ese es un dato también importante para tener en cuenta, porque si no vamos a decir es la vacuna, pero en realidad podíamos haber estado incubándolo, empezando a transitar la enfermedad asintomática y no lo sabíamos y estábamos cursando COVID. Ahí puso la página. Muy bien. Vacunate. Provincia de Buenos Aires. www.pba.gov.ar Así que bueno, creo que está bueno transmitir todo lo que hemos ido aprendiendo y lo que puede ser útil para quienes próximamente van a recibir la vacunación. Y otra cosa que quería agregar también es que quienes no están decididos, consulten con su médico. Claro, tal cual. Tengan una charla, infórmense con información certera, no con comentarios. Que busquen información de buena fuente para tomar una decisión. O si tienen dudas sobre alguna patología que tengan sobre la medicación, que se acerquen al médico, que lo consulten y que tomen una decisión a conciencia. Tal cual. Así que bueno, creo que es un acto, es una vacuna más, pero bueno, tuvo mucha intervención mediática en un año muy especial, en una situación muy especial. Pero bueno, es una vacuna más como otras vacunas. Como otras vacunas. Quizá nosotros hablábamos y cuando tuvimos que tomar la decisión decíamos, nunca nos preguntamos quién hace la vacuna de la gripe, cómo la hicieron, cuánto tiempo demoraron, qué efectos hizo en las personas que se la aplicaron antes que nosotros. Entonces bueno, tuvimos en cuenta todo eso, porque a nosotros también se nos presentó en primera instancia la duda, ¿qué hacemos? Claro, claro. Así que bueno, es importante poder transmitirles eso, que al momento de tomar una decisión, busquen información certera, de buena fuente. Tal cual. Bueno. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, algo que voy a agradecer, ¿no? Por supuesto que son pobres los que me bancan día a día también, es a mi familia. Sí, está igual. A mi familia, a Jorge, a Mariana, a Máxima, que son mis hijas, a Jorge que es mi esposo, y que bueno, siempre están apoyándome más allá de, bueno, que uno viene tensionado y ellos soportan y se bancan eso. Y bueno, nada, son pilares. Son tu sostenes. Exactamente, todos los días. Bueno, y agradecer a todos mis hermanos y a mi familia, a mis viejos que tuvieron COVID hace poquito. Así que mi papá y mi mamá y bueno, las llevamos, medios ahí, apuntalándolos, pero bueno, salieron muy bien y nada. Con atención y con apoyo y con estar y con fe. Con fe yo soy muy creyente y tengo siempre mucha fe y eso me da mucha fortaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Miren ahora que... Y tenemos, y todavía teníamos material, teníamos tela para cortar seguramente. Bueno, yo sé que usted mañana lo va a volver a ver, 13 horas, a repetición de este interesantísimo, jugosísimo, y con todos los condimentos para que sea un excelente programa. Gracias, chicas. Gracias a vos, María Rosa. Ahí era, ya la secretaria es asistente también. Muchas gracias. Cata. Gracias, Carlitos. Gracias. Será, si Dios lo permite, en 14 días.